Loco, ¿qué es lo que es? David, ¿cómo tú estás? Un saludo para Charlie, un saludo para Diego Un saludo para todos los tigrones que vienen llegando Gracias por extrañarme Pero estamos aquí de vuelta, nada es para siempre Yo no me desaparecí Por un año, fueron cinco días Saludos maestro Bendiciones, corazón rojo Hacía mucha falta, corazón rojo El Juni, ¿qué es lo que es? Gracias, gracias, de verdad Por extrañarme, pero estamos aquí Estamos activos Eso es lo importante, que regresamos No es que nos fuimos, sino que regresamos Eso es lo que importa, de verdad Estamos enojados, no se enojen conmigo, gente Créanme que va a valer la pena lo que estamos haciendo aquí En Monterrey Que yo esté aquí en México Tiene su lado positivo, llévense de mí Y vamos a rolear hoy, tranquilito Miren así desde Heavy en Monterrey, vamos a rolear Maestro de KLK, ¿dónde es que está? Ya te extrañaba ¿Este setup no le parece conocido, loco? No, yo sé que no Pues es que el dueño de este setup No lo tenía así Lo tenía diferente Pero miren qué clasicada, loco Con lo que cuesta un muñeco de eso Nosotros le metemos una moflería nueva Al M4 Le voy a presentar al dueño Ya, ya, ya Le voy a presentar Le voy a presentar al dueño Venga maestro, siéntese aquí Y denle un saludito a los tiguerones malos Voy a dar que te ponga los hechos Porque ellos te van a hablar por ahí ¿Por qué? ¿Qué pasó, chavalines? Ojo, están comentando ahora ¿Tú sí saben, eh? Sí, loco, yo sabía ¿Y eso? ¿Este setup es nuevo, gente? ¿Aquí me hablan los chavalines? Sí, en 20 minutos Ah, y se escucha tu voz y todo Aquí cuando hablas Tu propia voz Sí, gente Es que Javi aquí vino Y me hackeó todo el setup Instaló cosas que yo no pude instalar Y estuvo como dos horas aquí sentado El loco Solo escuchaba que estaba estresado Y llamando y llamando y llamando A una, dos, tres, cuatro personas Activo No, ponte aquí Yo me pongo en esa silla de ahí Donato, un saludo De parte del Juni Corazón rojo Mano con señal de victoria Un saludo a el Juni Gracias por los 500 Por los 50 bichamitos Son para mí, eh Los que digan Donato Son para mí Enseña a la Javi a jugar Free Fire Pero si el loco sabe El loco tiene el pase Gamer, gente Sí, pero tengo mucho Que no juego Y es un buen video Es buena esa, eh Es un buen video Donati Javi activo ¿Qué es lo que fue, gente? Aquí anda el chamo en Monterrey El Javi anda en Monterrey Ustedes no ven buena idea Es un video que Donato Me enseña a jugar free A levantar mi grafán En preciso Es buena Tú no jugabas en tablet, ¿no? No Pues en una tablet Va a estar bueno eso PP2 contra 1 Pero ahí, claro Sí, sí, sí Sí me di cuenta Que tu stream tiene Menos cero delay Literalmente lo que dijo Javi Hace un segundo Yo lo escuché Primero en el directo Y luego en la vida real Donato, mándame un saludo Me llamo Henry Cuando jugamos free, tú y yo Increíble Kelvin mandó 100 bits Y pone Me llamo Henry ¿Cuándo jugamos free, tú y yo? En un rato, bro Aquí no se va a jugar GTA hoy, gente Era todo mentira Pero Donato tiene para regalarle A siete Javi XB Dice Donato tiene para regalarle A siete Javi ¿Qué? Regalarle a siete A mí los muñecos Seguro de colección Ah Hablen un poco de esos muñequitos Pues esos muñequitos Gente, son Esculturas Esculturas Y pues Ahí los conseguí por StockX Desde que aprendí a comprar Por StockX Desde que pude Empecé a pujar Ahí a pujar Y a pujar Y a pujar Y pues Gané Gané las pujas Gente, gané Javi Es que yo le gano en un PVP Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Mira, dice Que te gana en un PVP Seguro si le ganas Porque es que Javi no juega free, loco Pero ponlo a correr ahorita Para que veas como te revienta, bro Que cuánto cuesta Mira El Donatello este Me costó mil dólares Ah, pero ¿qué se llama Donatello? Claro Porque es que lo tengo Claro Este costo aquí Agarrando el mundito También mil dólares ¿Dónde está? Aquí, mira Este, el que agarra el mundito ¿Lo juega? Sí, sí, sí Vamos atrás Y viene con este Mil dólares ese muñequito, gente Viene así Loco Ahora, ahorita suben de precio Y tú te ganas un dinerito Claro, claro Te van a subir de precio Este no me acuerdo cuánto me costó Costó El rosado Pero En mi último stream Se me cayó Y se le rompió la pata Uy Este se pareció Te dije Se me cayó Y se le rompió la pata Un motor 2JZ En un muñeco XD Sí ¿Qué ponen? Un motor 2JZ En un muñequito ¿De qué? ¿Esto es una moto o qué? No, de un carro Ah, de un carro Ahí está el bloque El que se arma Y luego está por allá El de Michael Jordan Es el más caro ¿Qué? Es el de Michael Es el más caro Sí Sí Si quieres muéstralo Aquí cerquita Para que vean un poco Ese es el más caro De todos, gente A ver, adivinen Más o menos cuánto Creen que me costó Más de mil Menos de tres mil Ya tú lo dijiste No, pero pues puede ser Le di de rango ahí Dos mil quinientos Dos mil quinientos Gente, aceptaron Acertaron ahí Dos mil quinientos Un maldito osito Ese salió barato, eh Trescientos cincuenta Sí Tiene la banderita La banderita Y es un oso cariñosito Ese me salió barato El hueso Pues sí Y tengo un montón De cajas allá De unos que no he mostrado Pero Esos todos van Para la casa Para la casa El hueso El hueso Dice Danza el prendido Con esos muñequitos Dice que barato Bueno, si lo comparamos Con el de Michael Jordan Loco Sí En préstame uno Para dar un paseo Con Michael Jordan Cara revolviéndose De la risa Cara revolviéndose De la risa Cara revolviéndose De la risa Saludito Hola Juan Activo bro Saludito Chamo Pues han pasado cositas Han pasado cositas Han pasado cositas Gente Hoy estábamos en Ciudad de México Llegamos hoy mismo a Monterrey Más o menos una hora De vuelo Casi se cae el avión Sí El avión iba a aterrizar Gente Y cuando ya estaba aterrizando Subió Hizo algo extraño Nunca me había pasado un avión Como que baja Y sube de repente Y por alguna razón La alerta de salidas de emergencia Se activó Sí Y yo cuando vi eso dije Bueno No vamos a mencionar la aerolínea Pero no volamos ahí nunca Es mejor en una moto Cruzamos el mar No vamos a mencionar Pero con 50 dólares Puedes ir a Colombia Con 50 dólares Puedes ir a Colombia Esa aerolínea Sí No les puedo tirar Porque a lo mejor Maestro Ligiense por Michael Jordan Cara revolviéndose De la risa 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 La verdad Dios se está riendo Dice que me roba el Michael Jordan No loco ¿Y cómo le voy a robar a mi amigo? A nadie Ustedes saben que yo no robo Menos a mi amigo ¿Y cómo no me va a dar cuenta? ¿Y cómo no se va a dar cuenta? ¿Por qué estoy yo Y yo fui el único Que vi en esta casa? ¿Y quién se lo robó? Entonces Llegamos aquí A Monterrey Donato dejó Su camioneta Que está chulísima La dejó en el aeropuerto Vinimos de allá Vamos a hacer Un contenido Bien chulo De arrancones En ambos canales Yo espero que ustedes Estén atentos Los que no están suscritos Al canal de Donato Imagino que tienen que ser muy pocos Háganlo ahora Para que no se pierdan Esos videos Todos esos son personas nuevas Todo eso Pero dice Sube el audio La música ¿Está bien? ¿Que suba el audio Del micrófono O de la música? Porque está bien Yo lo veo ahí Chévere Tal vez yo estaba hablando Un poquito lejos del micrófono Tal vez Tal vez Ojo Mucha gente comentando Por primera vez Si hay muchas personas A diario Llegan muchas personas nuevas Oh ahí Era que estaba hablando Muy de lejos ¿Verdad? Ahí Ahí Activo Eso era Nada Llegamos A comer rapidito Y luego de ahí Vinimos a la casa A buscar el Turbo S Donato tiene un Porsche Turbo S Una pámpara Para ir a una reunión Y cuando volvíamos de la reunión Yo estaba manejando el carro Y empiezo a tocar bocina Yo no sabía que aquí en México No es común tocar bocina Porque en RD La bocina loco se utiliza Más de lo que lo que no se utiliza Claro O sea la gente anda con la bocina a pisar Cualquier cosa Si ve lo que sea Pan Toca Aquí no Porque ustedes saben que aquí en México Hemos hablado de esos temas Que hay unos patrones Hay unos patrones por ahí Que Tenemos su respeto Ustedes son de uno Ustedes lo suyo Nosotros lo de nosotros No tenemos que ver con eso Pero anda andado al pecado Entonces si tú le tocas una bocina Aquí no tiene que tocársela Claro No se sabe No se sabe quién es Quien el que está alante Así que mejor no toquen bocina Porque Fácilmente Te hacen tu lío Te desmantelan Desmantelado Entonces cuando él me dijo eso Yo cogí miedo Porque Para mí yo estaba en RD Que allá tú tocas bocina Y no pasa nada Aquí no Aquí Hay que tenerle su respeto Y luego cuando hiciste De la nada El freno Saludos desde España Verdad Yo también Le hice un launch control Porque Donato sabe que yo soy un driver Entonces Le digo vamos a hacer un launch control O sea aceleré el carro De 0 a 100 Y yo me paré en medio de la calle Claro En un cruce Yo me paré loco Es que en RD Así RD chucu Uno pone unos conos en la calle La cerramos Y aquí vamos a hacer carrera Yo pensé que estaba allá Me frené en el medio de la calle Detrás de mí venía un carro Una camioneta Era grande Parecía una Ford Raptor Creo que era algo así Yo creo que Ajá Parecía Raptor Era una pick up Una troca Y yo no la vi Que venía detrás de mí Yo me frené Y él se puso por el lado Claro Tú te frenaste aquí Venía la camioneta aquí Y venía aquí Y luego cruzó Nos rebasó Porque tú te frenaste Y luego nos rebasó Y luego hizo el lounge Javi Y le pasé por el lado Y tú frenaste Del lado de él Porque venía una curva Y luego se nos puso atrás Y nos tiró las luces Nos empezó a pestañar las luces Y yo dije Ay chamo Nos morimos Ay chamo Javi literalmente Ha manejado el carro 500 metros Y ya nos van a tirotear aquí Y le dije Y encima semáforo rojo Sí Dije pégate del lado izquierdo Para no estar cerca Para no estar cerca Y yo echando ojo para atrás Y Javi dijo Hizo como que un movimiento raro Yo vi que él se estaba metiendo En la mano Así dije yo Ya jalo la globo Nos morimos Yo que iba a hacer un directo hoy Y no salió Que teníamos planes Aquí en Monterrey Moríamos al mediodía Era como el mediodía Sí Increíble loco Es que está picante por aquí Entonces hay que tener cuidado Sí Esta zona está picante Por varios motivos Que no vamos a mencionar Sí Pero también está picante Porque los osos Se andan robando Los zapacones de basura Por aquí Sí es Hay muchos osos Buscando comida Gente Hay videos Clips por ahí De por esta zona Donde vivo yo De los osos Así metiéndose Saltando bardas ¿Y en qué horario Que los osos vienen? Porque me gustaría grabar un show Yéndome a la trompa Con un oso ¿Quién gana? Pues no sé a qué hora vienen Exactamente Pero podemos cazarlos Podemos irnos a la montaña Y podemos apagar el carro Y tú activos Esperando que salga uno Porque yo conozco un lugar En muchos carteles Que dicen cuidado con los osos Porque yo vivía por otro lado Podemos a ver Si encontramos un oso Hay un pvp Podemos ir un choro Un pvp a la trompa ¿Quién ustedes creen que gane? El oso o yo ¿Tú viste los osos encima En un video, no? ¿Qué oso era ese? Oso negro ¿Esos matan gente o no? No sé lo que vamos a buscarlo A ver si son agresivos Déjame ver Los reaccionamos Ojo La Bizarrap salió Salió Sí Reaccionamos juntos Hay que ver esa de una Vamos a darle Y después le damos Lo de los osos entonces De una Maestro mío Hacía falda yo aquí Oye Se ha hablado el maestro Yo te aseguro Estaba en par Y que yo no estaba aquí Que miento Vengo ahora Vengo ahora Vengo ahora No te cojo aquí Somos libres Ese estaba feliz Porque tú no estabas aquí Ese estaba haciendo fiesta Maestro Que te enfermo Marini Yo te escucho ronco Que aprendí Está ahí activo Está malito A la garganta Aprendí A voler el helicotro Es verdad Aprendió Pero no como Mariano Que explotó uno No, no, no Cojo, cojo Mira esto Mira esto Mira esto Deja ver ¿Estás viendo las fotos ahí? ¿Estás viendo las fotos? Sí, sí Ese eres tú Las mujeres No, las mujeres Yo lo que veo Un hombre Un vaquerito Un vaquero Órale güey De México De allá De Sinaloa Pela, 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 pela Mira, mira esta foto Mira esta foto Mira esta foto Deja ver Mira esa foto Que te pasé Mira esa foto Que te pasé Oh Esa mujer Es loco Ey ¿Tú estás besando Como una ahí? Y mira Te estás besando Como una Mira Loco Pero esa mujer Hablamos buca presa Ahora mismo Por abuso infantil ¿Quién es esa? Son unas bandidas Loco Eso fue lo que yo te enseñé A ti Tú me enseñaste de todo Yo no te enseñé eso Anda con bandidas Esas te chapean Te quitan el dinero Y te botan ¿Tú sabes cómo? Como una cácara de guineo Así Yo le quité el dinero Y la boté ¿Es verdad? ¿Es mentira? Bárbaro Tú eres un malo Le quitaste el dinero Tú a ella ¿Para qué tú veas? Yo soy un chulo Ah, pero tú eres un chulo Loco ¿Qué dice? Que lo que maestro El mejor hombre Que no se mueva Que lo que ¿Quién es que tiene que decirme algo? El mejor hombre DJ Topo Ah Está bien Hola Dígame a ver ¿Cómo estás maestro? Hey, dame a Nibiri Si no es para buscar dinero Yo no salgo Dígame a ver ¿Cómo te estás tú? Todo bien Todo tranquilo Usted está amarillito Y parece un guineo maduro Sí, parece un pollito Usted sabe Los que le dicen Del color amarillo Yo puedo gobernar ¿Es verdad? ¿Es gobernar? No, esa es la puerta Déjame verme un chín de jugo Desde para acá Que tengo C Déjame quitarme de aquí ¿Por qué qué? Abre el garaje ahí Me tiro la poli Después que estamos en falta Tengo una sola nota No me bajen de tal Y que saca La hueva de Donato ¿Cuál? ¿A la G63? Yo la tengo, gente ¿Verdad? Yo tengo una G63 Yo tengo una G63 Pero es Brabus No No es Brabus La que yo tengo Sí, es Brabus, loco Súbele, sí Déjame subirlo Un chingal Ahí sí tienen que escuchar más El audio Yo tengo una Brabus, loco La voy a sacar Y la voy a pintar La voy a pintar Del color de la de Donato O sea, la voy a replicar Después le voy a enseñar una foto Dígame, maestro Usted quería hablar conmigo Estoy esperando por usted Venga acá Es Mansori No es Mansori La que yo tengo Es Mansori No es Brabus Es Mansori Usted sabe el operativo Que ustedes estaban haciendo ¿Verdad? Con el código gringo ¿Verdad? ¿Cuál es ese? Cuando ustedes se encontraron Al gringo No me acuerdo, ¿no? Ah, el de los policías Sí, el de los policías Yo recibí una información Que Como la mujer La mujer mía Me contó De que No sé si Su pareja Estaba implicada En su operativo Ambos Que a ella La están poniendo En investigación Están haciendo una investigación Sin ella de ese cuenta Por el tema Que a mi pareja La están investigando Ah, sí A Nelly ¿Y por qué, Dick? Porque resulta Que parece Cuando Se encuentraron al gringo A ella no la apuntaron Ella andaba con él Y como que ella no tiró El código A la policía De que estaba Oye, ahora Pero lo que pasa Que si no es a ella Que la están secuestrando Y a ella Sí, pero La cuestión Que la información Que me dieron Quien está Quien tiró la información Para adelante Ahí está el calvo El policía El calvo ese ¿El calvo que le está dando Seguimiento? Sí Ah, pues vamos a matarlo Tranquilo Vamos a ponerle un poloche Ya, se acabó Eso Y hay unos cuantos La mujer Va a tratar Siguiendo policía Miren, en esa comisaría Hay un par de policías Que se la quieren dar Y que en ellos Son los más Givers Los que salvan el mundo Policía que se meta Con mi organización Con mi familia Con mi mujer Con Pantera Con usted Con quien sea De cocotado No ando en gente Baje agresivo El calvo Si hace mucho movimiento Usted me avisa Para que lo mandemos Con Papá Dios Sí, no Yo, por mí ¿Qué pasa? Como en estos días Yo fui con mi mujer En el salón de Nelly Y después ella la conoció En el salón de Nelly Porque ella me puso El tema Oh, mi amor Mira Tú sabes La pucheta del salón Pues ella es policía Y resulta que A ella la agarran Con un policía Entonces Me contó el chime Como es Y ahora le pedí Que me reconfirmara eso Y me dijeron Que el siguiente paso Que están haciendo Es que le están botando Una inteligencia A Nelly A ver cuáles son los pasos Si se vincula con uno Y cosas así ¿Me entiendes? No, pero a Nelly Yo lo que puedo hacer Es reclutarla aquí Para que usted esté claro Para que yo haga Lo que tenga que hacer Déjeme ver Déjeme ver aquí arriba Guardé esta Bueno, aquí atrás Guardé este 9 Me tienen que poner El trabajo, maestro Que no lo pongo De verdad Oye, eso De que están investigando Ayudando seguimiento Pues son unos malos O son unos Psicópatas De que dándole seguimiento A Nelly Pero y por qué Si ella no ha dado pita Oye, de que porque ella Yo le encañoné Y no De que porque le encañonamos El día ella no dijo nada Y el piso Como así Yo tengo 350 mil pesos Suyos Yo tengo que buscar En el hotel ¿Qué está cargando de gente? Dinero sucio Que se lo mandó El viejo a usted ¿Cuánto cuánto? Y el viejo quería 350 mil Que el viejo le había mandado Hace una semana y pico A usted Vamos, pues Tráigamelo ¿Qué es eso? Va a payicar No, no, no Pues eso tengo guardado A tenerlo usted Maestro No, pero usted es serio Usted me lo recuerda siempre Yo que le digo No me lo busco Sí, no Yo se lo tengo allá Porque el viejo también Como que está tan denudo Sin AMI Quería ver si se le podía vender Está bien, no Se le vende Ahí hay Hablamos con el acitondo Déjame yo ir a hacer Un par de diligencias Y en un rato A ti, vence Que vamos a hacer Un par de movimientos Usted oye No, me puse el trabajo Déjame decirle el acitondo No, me puse el trabajo A ver Está bien No, venga Vamos a ponérselo yo Venga Vamos a ponérselo yo Venga Bajamos Dios Oye, yo bajé hoy Fue agresivo El quien vende conmigo hoy Le mocho su cabeza De una vez Si no es pa' buscar dinero Yo no salgo Venga Por ejemplo Hay un dinerito aquí Déjame ponerlo De contable Contador, perdón Contador, ahí está Vámonos Ya Toma Ya Toma Ya Se me escucha bien El micrófono Ay No, no diga que me maté Loco Me revales Me revales Llévame Llévame Loco Bárbaro Loco Voy a tener que comprar una proteína Yo estoy flojo No, porque estás flojo De verdad Sí Oh, y quién es esa mujer Con ese fundillo Que está ahí Déjame Espérate ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es que está entrando a mi casa? No, pero es que yo no conozco a esa mujer Miren Escútase aquí ¿Quién es usted? Toma Aquí estoy Ah ¿Usted es Pantera, eh? Ve Claro Venga Por ejemplo Aquí no puede estar entrando a mujer Y así Nosotros Nada más es usted Que la conocemos Oye, pues Pantera está Yo le voy a pasar a ella Y tienen outfits diferentes Sí, está con un poco raro Oye, ya como que fue a Colombia Venga, Pantera Que yo me trae Para que lo traiga Usted se operó Pantera Porque usted estaba flaca ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Yo lo busco Yo lo busco Pero aquí está en Pantera Sí, sí Un poquito Tenía un problema en la columna Y me tuvieron que No, pero bien Usa doble de A De la columna usted Ajá Yo hice lo mismo Y yo me caía de frente Por la papada Que me pesaba Y ahora ya estoy más libre Ah, es verdad Ah, qué bueno Ah, pues usted ve Y de aquí atrás No son necesarias Claro Eso está raro, gente ¿Qué operación es esa? Al hospital Mire Pantera Yo tengo que Yo tengo que señalear A usted ¿Es verdad? Sí Y yo tengo que decirle Algo a usted Para que usted me ayude ¿El qué? En comisaría Ya Usted sabe que tiene Un nuevo contacto Y vaina Me comentan Que están dándole Seguimiento A una persona Bien cercana a mí Y que nos están investigando Que están montando Una inteligencia Cualquiera que usted Que usted sepa Que esté involucrado Con eso Déjemelo saber Que le vamos a comprar Un terreno allá En el cementerio ¿A quién es? Eh... Tengo que decirle ¿A quién es? Claro A mi mujer ¿Quién? Ay, no, de mí Es disfrazarlo Acarícelo, mega Disfrazalo Eh... Pero tú y yo Podemos seguir siendo amantes Tranquilos Eso no, eso no nada ¿Qué? No, mentira Estoy relajando Dios mío No le hagan caso Por favor No, no, no No tenga vergüenza Yo no soy chismoso No, no, no Estoy relajando Yo la llamo Pero yo no sé ¿Por qué te relajas así? Te falta el respeto Pero fue usted Que empezó con ese relajo Me voy a echar la culpa a mí ahora Y relajando Que yo me lo cojo en serio Yo no, jamás Es una mujer seria Claro, gracias a Dios Claro Gracias a Dios Nunca lo ponemos de... Claro Esa es una mujer seria Cristiana ¿Y si no fuera seria? ¿Y si no...? Mire Ángel Doctor Doctor Venga, tíndame Tíndame Que vaina más fea Esa que va saliendo por ahí Jesús, reprende Sí, sí Muchachito Me ha caído como un man Gato caminado A ver, caballo ¿Qué le pasó? A mí me caí de la calera Maestro Me falta proteína Uy, uy Ah, no A ver qué le hacemos Sí que uno Cuidado Pero no es por ahí atrás Que a mí me duele nada Tranquilo, tranquilo No, no, no Tranquilo Esos son tus ojitos Que te ves ahí atrás Cuidado Que lo veo por ahí Trabajado raro Porque algo para desinfectar La serie que se hice Y algo para que se desinflame Ahí va que denuncie Cómo no vas a ver Dale protea aquí Bienvenido, bienvenido Algo Para la tontería no tengo Porque se le quita No caerse de escalera ¿Y usted me está viendo a mí Que yo estoy tonto? No, no, no Es fuerza Que me falta Los pies es fuerza Fuerza Uy, uy, uy Cuélselo Cuélselo Cuélselo, pie Que me falta Bueno, te recomiendo Que comas muchas proteínas Esas cositas Ustedes no lo escuchan muy alto Ahí yo le bajé un ching Ahí Si quiere que le explique Qué tipo de proteína No, proteína Huevo Carne Mucho huevo Sí, sí, exactamente Mucho huevo Leche Venga, señorita Vamos Compra, vende, verdad Bueno, yo tengo dos Está bien Ella lo que está guán por y ella ¿Qué es lo que ella está? Ella está guán por y hoy ¿Qué es esto? Que el diablo ¿Tú no sabes lo que es guán por y? No, no ¿Qué es esto? ¿Qué es? Que ella ahí está todo Está linda ella Está linda Gracias, gracias Mira, ese tú le das con una guja Y se desinfla así Te vas allá Por el cacón Díguen ¿A ti? ¿A mí? Sí Eso está demasiado infrau No, pero ese ejercicio Eso es ejercicio De gimnasio Vamos 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 Mira Este sí eres magón Pero qué fresco El enanito No, y usted también Yo Pero yo no dije nada Ah, no Usted no dijo nada Oye, y que yo Eh, camino a la casa Lleva el cojo Estaba en el hospital Recuerda que yo tengo ventaja Yo soy la que Investigo y Lo pongo al día Con ciertas cosas Ustedes sabes Ya Eh, Pantera Poder investigar eso Lo que le mandó El maestro ¿Ustedes tienen alguna Algún conocimiento La razón Del por qué No Ah, no es Esa la 0770 Supuestamente Porque ella una vez Que nosotros Secuestramos A un gringo Para investigarlo Ajá Dije que Nosotros encañonamos A la otra policía Y a ella no Y dije que Ella no llamó Ni nada Ni avisó Dije que por eso Ya ¿Qué? Ah, pero Esa mujer Está Está complicada ¿Cómo que está complicada? Está complicada Porque están sospechando Y le empiezo a investigar El bogo Sí, pero que ella Hace vaina Pero no 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 eso De lo que ellos La acusan Yo no quiero que ellos La investiguen Porque ella hace Otras cosas Pero no es eso Ella roba Pero no roba motor Exactamente Verdad Ella roba Pero no roba motor Hoy estoy Que corro Con quien sea Con Ay, muy dispuesto A poter ¿Estás seguro? ¿Eso quiere correr Con quien sea? ¿Tú quieres correr Con quien sea? ¿Pero en la calle O dónde? Después Después Que anotar La tabla Para correr En la calle Dale, ven Dale Dale Eh, una ¿Por la calle? Déjame ver Una última pregunta Diga ¿De que le complique Ajá Eh, de quién Vale Y dónde que yo hablo En la radio, loco Exacto, ven Allá ¿Cómo, cómo? ¿Cómo tú se enteró De esa información? Me lo pasó Este caballero Que la mujer De la policía Le di en ese dato Oh, ya ¿Cómo yo hablo La radio aquí? Perfecto Yo me pongo para eso No se preocupe Hay un hombre De lo que se está investigando Pero usted investiga Por ahí ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perfecto, está bien Vamos Vamos a resolver algo Vengan Que yo quiero enseñar Mire, yo estoy muy emocionada Por enseñarle algo ¿Tú no quieres enseñar algo? Sí, sí Ay, Dios, espérese Que mi radio está dañada ¿Qué es el correto? Déjame arreglar mi radio Que está dañada Después, su boca También, también No, más de una tablet Corre con eso ¿Vale? Ay, me regalame una batería padrino ¿Qué está mi primo? ¿Eh? Me regalame una batería padrino Me regalame una batería padrino Teclado y mouse Dale, dame un momento Teclado aquí ¿Dónde está marianito? Habla con la radio Ay, se caiga allá Ay, ven Deja padrino Déjame ver Vamos a buscar Espérame en graja ¿Por qué no te avisan ahí? Déjame ver ¿Qué hay algo aquí? Hay una guagua Pasando habitación Déjame ver contigo Déjame arreglar esa vaina Para poder hablar por la radio Pero no puedo hablar por la radio Ahora mismo Ok Yo te lo pongo en la jota Y para hablar por la radio Ustedes lo ven gente por ahí Le doy hablar por la radio Open radio Ahí está En alterna Ready En alterna Ah, no, eso es para abrirla Eso lo quito Espérate Eso lo quito Sería lo de hablar por la radio No, no me sale ahí lo Ay, no Qué bobo Ahí está Anda la semana Qué bobo Qué bobo Te anda el hueso Pon el cero No, el cero no Ahí está Ya está bien Puse esa vaina ahí Y para hablar por la radio Para hablar por la radio Talk to radio Tiene que verse así Ahí, mbralo ahí Tu madrina Tú no vas a aparecer Próximo Mira los ojos Te apuesto que no está Ahora sí Ahora sí Muchachones Lleguen toda la casa Que Pantera va a repartir cuarto Aquí dijo Déjame quitar lo otro Que está en el alterna Lo pongo en la jota Mira Aló Dame un segundo Usted me escucha Sí Sí, sí, sí Dame un segundito Left alterna ¿Dónde está? A la jota Ahí está Ahora sí Dígame Una vez Vamos a comer Estamos ready Gente Maestro Tengo hoy aquí en yo Sí Pero Quiero enseñarle Lo que yo le prometí A su escuela En mi carro Yo estoy ¿Qué fue eso? Ay ¿Qué fue eso? Usted prometió Recuerda que tienen Tienen que ir a la casa Así que no estoy llamando Ni más A ver Va por el puente Ven Te recuerdo así Ah, pero se supone Eras relajando Que usted estaba Digo que usted era Manteme No, pero después No, Dios mío Mira, ahora ellos vienen No, no No debería hacer nada Desde quieto Y ya después Cuando estemos a sol Sí Mira, yo le quiero Preguntar A ver si tenemos Si tenemos aprobación de usted Y que no son ¿Para aprobación mía? ¿Para qué? Porque A usted le interesa Tener una base Oh, pero claro Ah, no, pues eso era Nosotros lo hablamos Eso, acuérdese Sí, claro Vámonos, venga Venga, que eso Lo tengo que enseñar Baja la radio Está muy fuerte la radio Déjame avisar A los muchachones Para que lleguen ¿Y el dinero? ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? Llega en toque Pantera está repartiendo Cuarto aquí Dinero ¿Qué batila? ¿Y el dinero? No, pues ya No, espérate No, es una equivocación No No, no, que haga la hora Ahí está bien Ahí tiene que escucharse Ahí yo creo que se escucha bien En el cuarto, oyeron ¿Tú te escuchas bajo? No, no puede ser Que yo me escuche bajo Imposible, bro ¿Tú te quieres? No, no, bro Si me mira los ojos Te ha puesto que el nota Vamos a quedarse Ahí no Ahí yo me tengo que escuchar bien Ready Uno se bebe cervecita Te la hago social Porque yo no soy alcohólico Bueno Vamos, yo quiero Vamos, vamos No acaba nadie Que yo me escucho bajo Bandidos Estamos llegando Estamos llegando Necesitas demasiado Filtral Ay Jordani, gracias por la sub F5, gracias por esa sub Un besote A todos los que se está suscribiendo Tranquila Tú silencio Nada, muchachos En verdad Ella no va a repartir dinero Si no que vamos ahí A ver algo Que ya no tienen que mostrar Mariana y dos Yo tengo algo mejor que el dinero Ustedes van a ver algo Y vamos ¿Preparamos varios vehículos? Sí, vamos Vamos ¿Personales o de la casa? Se escucha bien Sí, yo sé que se escucha bien Cualquiera Mientras que Vamos Todo está bien Déjame yo escucharlo Desde mi teléfono La gente está como que muy seria El ambiente se siente tenso ¿Qué está pasando? No, qué no está pasando Quiero engañarlo Logo, eso se escucha perfecto Mejor de ahí No hay dinero Se daña Bueno, pero En verdad vámonos por el aire ¿Qué ustedes opinan en helicóptero? En helicóptero Pero yo no Tu maneja Pero no el mío Por favor, por favor En el que yo vaya, ¿no? Marleanito, míralo ¿Qué es lo que MBM? Como usted, gracias por esa sub, bro Por eso, pitazo, perdón Dejame a Marilito manejar Pero nadie se murió Nadie se murió No, gracias a Dios Gracias a Dios, exacto Por favor, por favor Me dan contexto, por favor ¿Contesto? Claro Contesto Contesto Bandido Mira ese croissant que está comiendo ella Somos todos ya ¿Qué quieren pan? Esto está rico ¿Qué enfalda? ¿Qué enfalda para que arranquemos? Por favor, lleguen a la casa, please Dale, voy pa' allá, voy pa' allá Vayan rodando, gente Agarramos la chihuahua como hoy La tuneamos La ponemos azul No, la de Donato Agua pone azul Agua pone, tú a ver No, mira Voy a poner gel Sí Sí Mira un bagre Bárbaro, mira un bagre Mira un bagre, loco Mira un bagre Y al lado tamerlina No, no, no Pérense, pérense Déjenme hablar por Bagley Bagley si ha superado Esa persona Esa etapa Ella ser un nuevo bagle Ahora mismo Ella es un baglemon Legendario Ahora ella aprendió Nuevas costumbres Ella tiene educación El mediterráneo ¿Tú quieres formar parte del podio tú? ¿Tú quieres formar parte del podio tú? Le saco un cuchillo ya Ey, que lo que es Nos fuimos Vámonos, vámonos Vámonos, venga Ja, toma Ja, toma Ja, toma Ja, toma Pantera, venga Porque usted me guíe Y los demás me sigan Ay ¿Quiere que maneje a uno Yo, CJ? El gato maneja a uno El gato maneja a uno El diatri ¿Cuántos helicópteros Que van a hacer? Son tres Son tres Yo puedo manejar uno Yo puedo manejar uno Ahí está Ahí está ¿Quieren irse en helicóptero? Sí, porque es que Los por tierra Y los vehículos Están como medio extraños ¿Sube, CJ? Pero se ve que Se suban aquí Están aprendiendo a van Subas ¿Qué es lo que estamos bien, bro? Un saludo, porfa Lo quiero pila Un saludo para usted, mío Lo queremos pila también Él y Juan Ay No sé por qué El mouse se sale, loco El cursor El cursor se sale Diablo No confía en el Xavi Dios mío Me voy a dar respetar yo Aquí Dase a respetar Dase a respetar Papi, tato Cuidado arriba Cuidado arriba Sigan al helicóptero azul ¿Para el helicóptero o para arriba? Nítido Ahí sí Estamos heavy ahí ¿Cuál es la ubicación? ¿Cuál es el punto para allá? Sí, este es el punto Sígame Ay Cuidado Ay, ya, ya, ya Pero esta gente no sabe manejar Esta gente no sabe manejar Oye, oye A lo otro Es que casi mata a cuatro gente Con un helicóptero Velo ahí ¿Ya? Ah, pero ese niño No se le puede manejar ¿Qué pasa? Tú mismo, ma Iba a matar cuatro gente ¿Qué va manejando? ¿Qué va manejando? Y te pusieron a manejar Mariano, ¿tú estás manejando un helicóptero? Sí, sí, sí Está manejando un helicóptero Mentira, tú estás aquí conmigo atrás Mariano, tú estás trolo Tíralo, tíralo al favor Tíralo al otro Y te estoy manejando un helicóptero Y él va atrás Pues sí, mire Yo tengo un lugar Que yo siento que le va a gustar mucho ¿Qué es el que? Y me gustaría que le dieran uso Fue un lugar Pensado Precisamente para el equipo El equipo de nosotros ADC Slash Pantero O bueno, yo soy ADC Pero usted sabe No tanto Pero yo soy Usted es familia Usted es familia Sí, sí, sí Usted es familia Usted es familia Un poquito, un poquito Usted es la familia La estamos casi sacando De donde sea que usted trabaje Para allá Y la vamos a traer para acá Fija Y esta vaina para acá ¿Cuál es tu muelle? A mí se me roban unos carros aquí Una vez Bájelo Donde ustedes consideren Mire, este barco es mío ¿Este barco es tuyo? Sí, este es mío A ver, apártalo Es mío tú, joder Ahora Esto es de pecar atunes Para venderlos Para que hagan atún en lata No, tú se me han enganchado A tía Merlina Pero No, mentira Ni Merlina Ni ella son Bagrel Que use esos términos aquí Güey, no, no Aterrice, creativo Aquí está bien Podemos ir ¡Ey! ¡Ay, Dios! Ahí está, ahí está Tu creativo ¿Podemos ir de aquí? Venga, súbase Pero podemos ir Podemos ir de aquí, Pantera Si usted puede imaginar Eso está bien Al lado Vamos, venga, venga Vamos, vamos Vamos de aquí Aquí está cómodamente Ay, casi me caigo para el agua Para volver para el barco ¿Tú qué vas a ver, bobo? ¿Va a volver para el barco? ¿Tú qué vas a ver? Ah, no Cáe ir para el agua, Marianita No vaya Se vaya a parar por el hoyo Va y te cae para el agua por ahí Casi, casi Se nos tiró la poli Después que estamos en falta Se van a caer por abajo Vamos allá ¿Dónde te está, Pantera? Para el agua Ah, ya la vi, ya la vi Ahí para el agua, pero No, de verdad Tiene razón ¿Qué pasó? Esperá a lo demás Sí, vamos, esperá a lo Vamos, esperá a lo Eso que me da paz ¿Qué se cayó, Damián? Concho, que no es que si canta malo, mano Que no es que tú canta malo, calla este la boca Yo soy el mejor cantante Yo tengo un tema El niño Tú tienes un tema en tendencia Claro Este personaje Grito a mí para la mamá, compadre ¿Qué tiene usted? El Chavi, maestro Ah, ¿cómo ya? ¿Qué fue, maestro? ¿Y ese, Fro? ¿Y ese, Fro? Que no, no, tú eres la loca Pero, Dios mío ¿Tú últimamente te has visto con la revalosa? Ahí, mi madre Qué ropa, loco Ustedes no saben de flow, man ¿Y esos, Teni, loco? Esos son los ajedrez Él dice que uno no sabe de flow, entonces Esos son los night tableros ¿Y ese, y ese abrigo? Las dos revoluciones Yo pensé que yo... ¿Viven poniéndose lo común, eh? Lo común ¿Y aquí trae un kitipo? ¿Qué? Ah, pues ese Si tú le coges el pantalón Prestaba ñuco Que ya la brinque Coño, man ¿Y tú le estás dando esos flow? Yo, de hecho Porque es por otro lado Que yo he visto muy clásico Ah, tu calza chiquito Lo cojo tenis tan chiquitico No, porque son de la hermana mía Ah, te quedas apretado Puede ser, puede ser la de... Usted no escuchó el Rimmie Desperta con salón Un loco para el que ya hace video ¿Hay Rimmie? Claro Pero la canción es más mala Que el día de H Y hay un Rimmie No, no, espera Está dura, está dura Ahora, en verdad ¿Dónde es? ¿Qué? Voy a buscarlo Voy a buscar Mírame aquí Vamos por tierra No importa No, no importa Te puede venir por donde te quieras Párense ahí, párense ahí Devuélvanse Devuélvanse ¿Usted escucha la canción de Canek? ¿Y frito con salame? Te puedo ir al callejón Que está aquí Lo voy a buscar Lo voy a buscar Mírame aquí, mírame aquí ¿Están tirándola? Para aquí, para aquí, para aquí ¿Cómo están tirándola? ¿Cómo que están tirándola? Tranquilo Yo cuando desarmado Exacto Todo derecho Para acá, para acá Sí, no sirve la canción Dice ese tollo Cuál está, pues La sesión de bizarra La de Canek Canek Pobre nanito corriendo No, no, no No, no, no Oh, oh, oh Oh, se motivó Se motivó Se motivó Cuidado sin inclinar Un chin en la cabeza Que te cae Oh, hueso Oh Oh, 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 oh Oigan, maestro Es un oído Necesita esto, Paula Tienes 50 Ahí Calgale El que la puso Que tiene que calgar El que la puso Exacto Ahí, nos fuimos Oito, te deben tener llave Para abrir ¿Qué? El que está abierto Oh Oh Oh, jesus Cray Marín, mahatan Tiene la puerta El último ¿Qué tiene la puerta? El último Magrecho Estoy que me cago, chavales O vaya al baño Si usted está cagando Porque yo estoy flipando, tío El hueso Ay, me voy a ahogar Sube, sube Sube, sube Venga, al top Acá arriba Venga, al top Y esa piscina, loco, ahí El hueso, bro No, no, no No, no Miren El hueso Acabo de flipar Güey, vamos a ponernos serio Que nos están enseñando una base Como que vamos Vamos a ponernos serio Yo no estoy emocionado Güey Ay, mi madre y mi mujer tiene una vez en su casa yo le doy pila de piquetelo yo bailo y el quina y donde te encontró los guardos para esta vaina el dinero para esta vuelta y todavía falta el uso está duro gente del 1 al 10 yo conocía eso yo no yo no había visto esta base nunca todavía y que eso para los lados para que duerman ahí enano lo que estás tirando trompa y y jaja 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 en la puerta negra loco mira que duro jaja como el taller así que tú entras jaja 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 jajaja jaja 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 aquí que vamos a hacer toda la maldad de gente todos los bobos electrizante aquí que vamos a hacer todos los bobos todos los policías que se encuentren el calvito ese que está de fresco lo vamos a matar mira hay cámara que tú puedes traer con una gente y vigilarla una fábrica de galletas donde es eso es el garaje aquí tú parqueas los carros y nadie lo ve y todavía falta más vengan vengan por aquí y como que no acabemos tranquilo tranquilo de donde va avanzando la puerta sí ellos la cerraron es el agua el agua es la parte muy importante ella está diciendo que nosotros no nos bañamos que el agua es la parte muy importante se sale el mar por aquí no pero vamos a comprar un submarino que quepamos todos puedes mandar un saludo me llamo víctor desde naguera cuando apareciste por primera vez en el directo de donato que dios te bendiga luego un saludo para ti ya tengo un saludo para ti ya tengo un saludo para ti y como se sube con esta vaina y como se sube con esta vaina ya lo estoy subiendo ya la salida parte de afuera estoy viendo si un marino y de to el hueso el hueso y por donde la entrada me perdí ahorita la barra un tiburón y yo si la mano por aquí el huesazo eso está muy duro gente sí o qué está muy duro sí o qué se murió marianito ahí creo que se ahogó ah no no ese no es él yo dije se ahogó marianito ay enderezate ah pero te elegí de su vida mira que ellos entran así sin importarle que se ahoguen tú eres loco somos unos malos nosotros está durísimo esto ya se acabó el relajo aquí tiene que tener un pequeño tiene un pequeño detalle que si va muy profundo puede impresionado tiene que tener cuidado con eso es verdad le pasa lo que le pasó al que estaba viendo el titán y como que se llamaba falta poner un parqueito de el ocean gate mira que yo tengo nada yo tengo una paleta para las mujeres el titán ese mismo el titán también líder el titán mierda pantera pero ¿a quién le robó esto? que si yo ¿qué? no no aquí los rumores que habían ¿cuáles rumores? que iba a pagar que iba a pagar pero yo pagué en estos días que lo que tú me estás hablando le voy a preguntar pantera y la luna se va aquí ¿qué pasa? ¿dónde le digo? no, jamás pasó y estaba así aguantadito hay planta aquí ¿quién fue que? aquí la luna se va dijeron que pantera iba a pagarle ¿verdad? pantera era que iba a dar un dinero pero ya ya miren ustedes quieren dinero después de enseñarnos esta vaina a ella hay que darle hay que empezar a repartirle yo cogí unos cuantos unos ahorros de ustedes a decir y los junté con unos míos y aquí está eso era del pago del doble diciembre ustedes no saben algo que si yo llego donde la abuela mía sin mojarle la mano a esa mujer dale la vaina ¿para qué hablan de luz que estaba ahí abajo? que estaba aquí en el chat yo lo que yo no puedo creer que tú no hayas comprado de la planta esa grandota nooo me está faro me está faro tenemos uno de celular tenemos uno de celulares verde yo voy a la linterna púscalo a la linterna en una ay llegó 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 no muchachones vamos allá vamos a tratar de esta vaina darle un buen uso y de que no lo descubran que no lo descubran claro avisa cuando vayan a venir trata de no venir solo porque le pueden dar dos seguimientos acompañados que le cuiden de pala e informalo y cuando empaquetemos uno que anda por ahí para traerlo para acá para el cuartico el que venga aquí sepamos que se va a morir que no va a salir con esa información el hueso ahora su mente es duro ok yo creo que estamos ready si estamos ready estamos ready eso era vámonos vamos de aquí vamos a cuidar esta vaina y pantera le debemos el alma yo creo que usted tiene un chulo el que le hizo la operación y le pagó esto no vamos a empezar con el soledad ¿tú quieres ser chulo también? no yo soy una mujer soltera no me mando por mí no está andando a soltera güey fuerte la mujer la luz la luz no no pues te dañado eso sí, sí, sí ay qué pasa con la luz anda la semana tenía que tener este sector ¿qué es esto aquí? ¿qué es esto aquí? ¿lo minas? ¿qué es lo que era? ¿cómo es lo que era? ahí se lo va a beber pero yo se va a beber pero yo se va a beber más o menos sí, algo parecido ustedes me acuerdan a mí pero yo se va a llegar porque me olvidan ¿lobo? ¿cómo que lobo? esto fue un bebé 12 ¿qué lobo o qué? ¿dónde hay un lobo? ¿dónde me dejó los carros? es verdad acuérdense acuérdense que cuando se va la luz lo que hay es bobo ¿verdad? ¿usted no se acuerda? acuérdense cuando se fue la luz la última vez ¿qué pasó? la última vez que se fue la luz salían unos hombres con unos dientes que parecían machete yo necesito armas cuidado